Este es un programa que venimos trabajando desde el mes de enero en la municipalidad, coordinando con diferentes áreas dentro del municipio y también con la organización no gubernamental Vidaer, que aglutina a los familiares víctimas de accidentes viales. Es un programa que tiene principalmente una motivación concientizadora hacia los jóvenes para brindarles un beneficio a aquellos que quieran acatar la ley y el consumo responsable de alcohol y el manejo responsable de los automóviles. Este programa tiene la particularidad de ir de la mano junto a lo que son los controles de alcoholemia tradicionales que se llevan a cabo en muchas de las ciudades de Argentina. Es el ala concientizadora, que va coordinado con el ala sancionadora, que son los controles de alcoholemia ordinario, donde se retira el auto en caso de no respetar las leyes de alcoholemia ni los niveles permitidos por la ley. En la ciudad de Paraná tiene la particularidad que en mayo lo comenzamos como una prueba piloto para ver cómo se adecuaba este programa a la ciudad de Paraná y ahora en el mes, hace aproximadamente un mes, salió la ordenanza de la concejal Carina Llanes donde nos da un marco regulatorio de forma legal dentro del municipio. La sociedad ha sido muy aceptada, también en los jóvenes en general hay una buena alrededor de 30 jóvenes por noche se presentan, lo que en los cálculos de 30 inscriptos son cerca de 120 jóvenes que llegan a salvo a su casa. Así que ha tenido una repercusión bastante favorable y esperamos que siga creciendo. La idea es también poder llevarlo y que sea aceptado en todos los locales bailables y nocturnos de la ciudad de Paraná y estamos trabajando en la forma de expandirlo porque actualmente estamos ubicados en la zona de los boliches bailables en el puerto de la ciudad de Paraná, pero hay algunos boliches que están más alejados de los cuales no podemos llevar y estamos trabajando en cómo hacer para que estén todos involucrados en el programa. Gracias.